Pasaron ocho largos años para que México y Nicaragua volvieran a chocar en un ring con una pelea de esta magnitud. Sí, llegó la hora de que Juan Francisco el Gallo Estrada y Román Chocolatito González vuelvan a enfrentarse y afortunadamente lo volverán a hacer este 13 de marzo en el American Airlines Center allá en Dallas, Texas. Solo que ahora no en Minimosca, el tirote será ahora en los Supermosca. Sí, en las 115 libras y los dos llegan como campeones del mundo en lo que promete ser una guerra, una batalla unificatoria de pronóstico reservado. Vámonos pues con el frente a frente de Estrada frente a Chocolatito. El primer combate entre estos dos guerreros se celebró el 17 de noviembre del 2012 en Los Ángeles, California. Mismo que se fue a la distancia y terminó a favor del nicaragüense. En aquella oportunidad estaba en juego el cetro de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora en la mesa estarán los cetros 115 del Consejo Mundial de Boxeo y el de la Asociación Mundial de Boxeo en un agarrón de antología. Juan Francisco El Gallo Estrada, nacido hace 30 años en Puerto Peñasco, Sonora, México, hasta el momento ha disputado en el terreno profesional 286 rounds con un 64% de knockout. El récord profesional del sonorense es de 41 victorias, 3 derrotas sin empate y ha despachado a 28 de sus oponentes por la vía rápida. Por cierto, nunca ha sido noqueado. Por su parte, Román Chocolatito González nació en Managua, Nicaragua hace 33 años y hasta el momento ha peleado 259 rounds en el boxeo rentado con un altísimo porcentaje de 79% de knockout. Su foja profesional es de 50 victorias con 41 anestesiados, 2 derrotas, sin empates y fue noqueado ya en una ocasión. En el terreno amateur, Juan Francisco El Gallo Estrada tiene un impresionante récord de 100 victorias y 15 derrotas. Por su parte, Román no se queda atrás en el boxeo aficionado, donde dejó un récord limpio, púlcro e inmaculado de 88-0. Por cierto, ninguno de los dos guerreros pudo representar a su país en alguna justa olímpica. El Gallo Estrada ha sido campeón mundial en dos divisiones, la 112 Mosca y la 115 Super Mosca. Mientras que el Chocolatito Nicaragüense ha reinado en cuatro divisiones. El peso mínimo 105 libras, Mini Mosca 108, Mosca 112 y Super Mosca 115. Incluso ha superado en divisiones conquistadas al máximo ídolo nicaragüense, Alexis Arguello. Los números del Sonorense en peleas de campeonato del mundo son de ocho victorias y dos derrotas con cinco knockouts. Cuando ha enfrentado a campeones o excampeones del mundo, su foja es de seis victorias y tres descalabros con tres knockouts. El Gallo ha derrotado a Rungvin Tsai, Juan Carlos Sánchez, Brian Villoria, Milan Melindo, Giovanni Segura, Hernán El Tyson Márquez y Carlos El Príncipe Cuadras. Y sus tres derrotas han sido ante Juan Carlos Sánchez, Román Chocolatito González y Rungvin Tsai. Cuando el Gallo Estrada ha peleado fuera de México, tiene récord de seis victorias, dos derrotas y un knockout. Los números del chocolate nicaragüense en peleas de campeonato del mundo son bestiales. Tiene 16 victorias con dos derrotas y diez knockouts. Cuando ha chocado ante monarcas o exmonarcas del mundo, ostenta 11 victorias, dos derrotas y ocho anestesiados. El Chocolatito ha derrotado a campeones de la talla de Yutaka Nida, Katsunari Takayama, Ramón García Irález, Juan Francisco El Gallo Estrada, Francisco El Chigua Rodríguez, Akira Yaegashi, Edgar Sosa, Brian Villoria, Carlos El Príncipe Cuadras, Moisés Fuentes y Khalid Jafai. Sus únicos dos descalabros han sido ante Rungvin Tsai en dos ocasiones, una por knockout. Cuando el púgil nicaragüense ha peleado fuera de su Nicaragua, su récord es impresionante, 20 ganadas, dos perdidas y 14 despachados por la vía del cloroformo. Curiosamente, el último compromiso de los dos púgiles fue en la misma velada celebrada en la Ciudad de México el 20 de octubre del 2020, en una función organizada en conjunto con Sanfer y Matroom Boxing. Ahí el gallo noqueó a cuadras en once de doce y Chocolatito Doble Go en las tarjetas Aljiga, Jesús Israel González Acevedo. Ahí, tanto el sonorense como el managüense exponían sus cetros de la 115. Revisemos los últimos cinco rivales del gallo Estrada. 8 de septiembre del 2018 derrota por decisión unánime a Felipe el Gallito Urukuta en pelea a 12 episodios sin título de por medio. El 8 de diciembre del 2018 detuvo a Víctor Méndez en combate pactado a 10 giros. El 26 de abril del 2019 se sacó la espina ante Rung Binsai en un combate de revancha que se definió en las tarjetas a favor del sonorense con el cetro supermosca del Consejo Mundial de Boxeo en juego. Esto se llevó a cabo en el fórum de Inglewood. Después vino Dwayne Bimon, al que enfrentó en su natal Sonora, allá en Hermosillo, y ahí noqueó en 9 de doce y de paso retuvo su cetro 115 el 24 de agosto del 2019. Su último compromiso se celebró el 23 de octubre del 2020 ante Carlos el Príncipe Cuadras, al que noqueó en 11 de doce y retuvo el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo en lo que fue llamada la pelea del año. Ahora revisemos los últimos cinco rivales del chocolatito. El 18 de marzo del 2017 perdió el invicto y el título supermosca del CMB ante Rung Binsai en una decisión mayoritaria. La pelea se celebró en el Madison Square Garden y esa noche también pelearon Triple G ante Tani Jacobs. Vino la revancha ante Rung Binsai el 9 de septiembre del 2017, esta vez en el llamado en aquel entonces Stop Up Center en Carson, California. Ahí Román sufrió un impactante knockout en el cuarto round. Después de un año de inactividad, Chocolatito regresó con gran victoria en 5 de 10 ante Moisés Fuentes en el marco de Canelo Golovkin 2. Esto fue el 15 de septiembre del 2018. El 23 de diciembre del 2019, Chocolatito se metió al Imperio del Sol naciente, Japón, para derrotar por la vía rápida en 2 de 8 a Diomel Diokos. El 29 de febrero del 2020, Román cayó bocas al convertirse nuevamente en campeón del mundo ante Khalid Japay, al que despachó por knockout técnico en 9 de 12, adjudicándose el cetro de las 115 libras de la AMB. Su último compromiso fue el 23 de octubre del 2020 ante Israel, el Giga González, al que venció en las tarjetas reteniendo su cinturón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin duda, este combate de revancha es uno de los más esperados de los últimos tiempos por todo lo que dejó el primer choque, además del ingrediente de que cuando México y Nicaragua se enfrentan en el ring, siempre resultan combates históricos. Basta recordar Olivares frente a Arguello, aquel noviembre del 74, las guerras entre Ricardo Finito López y Rosendo el Búfalo Álvarez, e inclusive aquel agarrón entre Oscar de la Hoya y Ricardo el Matador Mayorga. Con esto basta para darnos cuenta de la historia entre aztecas y nicas en el encordado. Ya en el análisis previo, creemos que el Gallo Estrada llega como ligero favorito por estar más asentado en las 115 libras. La motivación extra de sacarse la espina de aquella derrota en 2012, el apoyo del público mexicano, que sin duda se dará cita en Dallas, Texas. Sin embargo, este renovado chocolatito puede ser peligroso para cualquiera en la división y seguramente llegará muy bien afilado. Los dos tienen poder, están jóvenes y hambrientos. Y algo me dice que esta vez la cosa se define antes de los 12 rounds. Otro ingrediente muy interesante es que los dos entrenadores se apellidan Caballero y los dos van creciendo como espuma, como entrenadores de mucho respeto en el mundo del boxeo. José Alfredo Caballero con el Gallo, Marcos Caballero con el Chocolatito. Sin duda, habrá dos caballeros en todo sentido en las esquinas. Claves de la victoria para Estrada Claves de la victoria para el chocolatito Este choque, en mi opinión, se puede ir temprano por la pegada y el estilo de los dos. Si la pelea se hace vieja, puede favorecer a Estrada, por lo cual creo que Román va a buscar el momento preciso para acabar antes del último campanazo. Pero debe ser cauteloso porque Juan Francisco el Gallo Estrada también pega. Sin embargo, lo que es innegable es que veremos una guerra total de dos enormes estilistas de gran pegada y de gran corazón y además con una carrera que seguramente los llevará tarde que temprano al Salón de la Fama. Para ustedes, ¿quién gana? ¿El Gallo Estrada o el Chocolatito? ¿Se imponen los tacos o se imponen los naca tamales?